Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente trabajando esta técnica que es acrílico sobre papel pues es una temática del maíz de muchos colores y también parte de esta cosmovisión que son los seres fantásticos de la cosmovisión mazateca pues aquí seguimos trabajando, pues no me despido un saludo a todos